Muy buenas tardes, ¿cómo estás Federica? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, acá colaborando con Un Sol para los Chicos, ¿cuál es tu labor en el día de hoy? Mi labor, esto se supone que es una especie de VIP o algo así, en realidad es un lugar en donde estar un poco más relajado y cómodo que allá en el piso con Juli, en donde hay actividades o en los móviles de afuera con los chicos y nada, un espacio donde se llenar un poco más tranqui con algunos invitados. Este año me han tratado bien, estoy en un lugar cómodo, en general siempre estuve en exteriores congelándome o algo así y este año zafamos, esta especie de trópico rarísimo. Es un día calurosa, aparte con el mate y todo. No, no, estoy muy tranquila acá, muy bien. ¿Y este con la familia Fede? No, no, no. Están en casa descansando. Para mí es trabajo esto, entonces, y yo soy una madre muy hinchacocos, entonces estaría atrás de los niños cuidando que no les pase nada, no estaría relajada, están con el papá en casa y estuvieron conmigo hasta las 4 de la tarde, o sea que tuvieron su cuota de mamandia del niño y ahora mamá se va a trabajar, ellos ya lo entienden. Bueno, Federica, ¿cuál es el juguete que más te gustaba cuando vos eras chiquita? ¿Qué es lo que más recordamos? ¿Así tipo una Barbie, algún mi pequeño pony? No tenía un grave problema, porque a mí me gustaba la Barbie y me regalaban la Cindy porque era más barata. Entonces tenía como la más berreta de las dos y eso me daba mucha bronca. ¿Alguna anécdota de niña que te recuerdes, que lo tengas ahí bien dentro tuyo? ¿Anécdota de niña? No, recuerdo muchos juegos con mi hermana, con Ernestina, jugábamos mucho, nos matábamos también, pero jugábamos mucho. Bueno, siempre listo, sigue hasta fin de año, el año que viene, va a estar de vuelta en la pantalla del 13, ¿alguna idea? Mirá, la idea es seguir, el programa está funcionando muy bien, tiene desde muy buena crítica hasta muy buen nivel de audiencia y eso está muy bien, así que si sigue todo como hasta ahora, calculo que seguiremos. Bueno, lo mejor de los éxitos, Federica, te dejamos de molestar y te pido por último, si es posible, un saludo para todos los chicos que miran Dios los cría y ellos se juntan. ¿Puede ser ya que estamos en el Día del Niño? Besos enormes para toda la gente que mira Dios los cría y ellos se juntan. Aquí Federica, chau.